Gracias a Dios Ey, ayer lo explodaron Tenemos que caer juntos como ellos cayeron Si nos separamos perdemos Ellos están juntos, mira dos de ellos no tienen pistola Y uno si Explotó el bloodhound de ellos Tenemos a todos ellos real tarde Tenemos el laser Los Los Os El ¿Qué dicen? ¿Qué? Eso dicen las malas lenguas